Y es que ella hizo una campaña en donde promueve el amor sin importar el género. Si eres mujer y quieres darle amor a una mujer, o si eres hombre y quieres darle amor a un hombre, está promoviendo esta campaña en donde también se promueve el que parejas del mismo sexo puedan tener hijos. Así que me parece una labor bien bonita donde sin importar lo que tú eres, puedas expresar el sentimiento hacia esa persona que tú quieres. Es como una exposición de hecho que se está poniendo en París, pero se dicen que pronto va a llegar a la ciudad de Los Ángeles. Me parece genial porque lo que se está promoviendo de alguna forma, ante todo eso que estás mencionando, es el amarse unos a los otros. Algo que creo que hace mucha falta en este mundo. Yo creo que la aceptación y que la gente no critique y que sea tolerante. Sobre todo es lo que le hace más falta aquí. Respetemos la decisión que tienen los unos por los otros. No, que llaman parejas imaginarias. O sea, yo podría tomarme una foto, no sé, con... Dile, dile. Con Carmen Villalobos, por ejemplo, una pareja imaginaria. Ah, yo juraba que iba a decir. No, después de la conversación con el sexólogo, lo estoy pensando. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos. O entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.